América Digital es un foro extraordinario desde el punto de vista que nos permite conversar con muchísimas empresas que están buscando partners que los ayuden en sus procesos de preparación para la creación de nuevos negocios digitales o para preparar sus empresas para aprovechar las ventajas que las transformaciones digitales y las innovaciones le permiten traer al negocio a eso nos dedicamos y este es el foro para comunicarnos con todas esas empresas